Sin duda, tal y como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, esta primer mitad del año nos ha dado grandes y desagradables sorpresas a todos aquellos fans del K-Pop. La muerte de grandes estrellas de la música coreana se han ido sumando conforme el año avanza, y estos idols se han despedido de este mundo y ahora lo único que queda es recordarlos con aquellas canciones que perduraran por siempre. El día 4 de junio, en fecha de Corea del Sur, se anunció que la cantante Im Eun-suk falleció luego de mantener una dura lucha contra el cáncer de mama por varios años. Una de sus últimas apariciones en televisión coreana fue en el programa de JTBC Sugarman 2 en enero de este año, cuando el grupo al que perteneció en 1995 se reunió. Ahí la cantante reveló su estado de salud y confirmó que tenía cáncer de mama en etapa 4. La cantante sabía que su estado de salud era irrecuperable, por lo que se dedicó a crear recuerdos felices para ella y su hija, y así cumplir algunas promesas que le había hecho. También dijo que quería que sus fans y las miembros con las que compartió buenos momentos durante las promociones del grupo la recordaran felizmente. Im Eun-suk formó parte del grupo CCC durante 1995 hasta 1997 cuando el grupo se disolvió. La familia de la cantante, durante una llamada realizada a un medio de comunicación en Corea del Sur, reveló que ella era una buena persona y que hubiera sido agradable que ella hubiera podido vivir aquí por más tiempo con buenas personas. Nuestras sinceras condolencias a la familia, fans y amigos de la cantante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!